¡Breaking news, Barry! El vecino enojado toca la puerta y le dice ¡Ya cállate, por favor! ¡Sí, ahora me callo! Dijo Tabule. El vecino le dice ¡Consté, aquí te estaré vigilando! Trata de callarse y entonces comienza a silbar. Pero no logra callarse. De pronto agarra una guitarra y empieza a cantar country, un género que ni siquiera le gusta a Tabule. Se mete a bainear para ver si se logra callar, pero empieza a cantar cada vez mejor y mejor. El vecino lo escucha de nuevo y sin pensarlo le da un catorrazo. Pero no le importa y se inspira cada vez más y más y más. Se pone a escribir canciones y las interpreta súper bien. De repente ¡Pum! Era Jim Simmons de Kiss. Y nadie lo podía creer. La novia de Tabule estaba muy orgullosa de él y le dio un regalo. La grabación de un disco. ¡Su primer sencillo! Ya en el estudio empieza a grabar. ¡Impresionante! Una grabación que dejó atónito hasta el sol. ¡No! ¡El sol! Luis Mili. Contratan a Tabule en bares, donde tocaban los mejores. Y después de un par de canciones, no pueden creer que suena a los Beatles. ¡Igualito! Es Tabule interpretando a todos ellos. Y de repente... ¡Y! Tabule había comido muchas verduras y estaba gaseoso. Y con ese ruido se despertó y vio que todo era un sueño y se puso muy triste. Pero cuando intentó cantar, bueno, no eran los Beatles, pero cantaba bastante bien, según Kaki. Porque el vecino llegó a tocar la puerta y no se oía nada contento. Y ya. Bueno, no, 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 no. De hecho, les voy a dar un tip que me ayudó a sobrepasar estos días. Si ustedes tienen iPhone y el iPhone se está trabando y de repente ya no pifa, ya no lee su huella digital, ya se apaga, todo... Lo que tienen que hacer es resetearlo y entonces la manera de hacerlo es le aprietan el botón de la orilla, el botón del medio, los dejan apretados hasta que se apague, sueltan los botones y lo vuelven a prender. ¡Ah! Y ya funciona bien otra vez. Ahora sí. ¡Y ya! Muy bien. Esto fue todo en esta semana de Lene News. Pasen felices fiestas, disfruten sus vacaciones, su fin de año, ¡Pórtense bien! Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¿Con? ¿Cómo se llama el cuento? ¡Breaking news, Barry!